En época de mundial no tenés que perderte ningún partido y para eso OneFootball te viene a informar de todo lo que tenés que saber de este mundial. Noticias, rumores, si se lesiona o no se lesiona un jugador, los partidos, qué horario de los partidos, bueno acá los podés ver también. Primer partido tenemos a Qatar, después tenemos a Estados Unidos, el martes tenés a Argentina, México, Dinamarca, el miércoles, bueno vas a ver todo. Recuerda que escaneando con la cámara de tu celular este código podés descargar la aplicación o también te la dejo en la descripción de este video. Hola amigos de YouTube, esto es Fifadro y aquí estamos una vez más en un nuevo video, en un nuevo momento en el cual vamos a pasarla bien con el Fifamovil. Y no solo con el Fifamovil porque para, para, tengo sobres del mundial y ¿saben qué voy a hacer con esto? Por video voy a abrir un sobre del mundial y ojalá me toque algo, así que tenés un motivo más para ver los videos de Fifa de hoy. Vamos a elegir uno, vamos a elegir uno, voy a abrir uno, elijan uno, elegí una carta, viste los magos que te hacen, elegí una carta bro, el 5 de copa, bueno este vamos a abrir. Vamos a ver que tenemos acá el primer sobre, abro, abro, abro chicos, esto es Francia, esto es Francia. A ver si es Kilian lo rompo, dicen por ahí, si es Kilian lo rompo, no, no, no sé, mis hermanitos me dijeron eso. A ver que tenemos, no lo estoy viendo, lo estoy viendo con ustedes, créanme. Acá tenemos, lo voy a abrir así, siempre de atrás. Ojo, bueno, jugador de Croacia, lo vamos a ir dejando por acá. Acá tenemos otro de Serbia, perfecto. Bueno, esto es Marruecos, esto es Marruecos, ahí lo ven ustedes. Y acá tenemos japonés y este quien es, francés, engolocante, el mejor jugador que me ha salido en este sobre. Van a tener siempre un sobre del mundial en todos los videos. Pero ahora sí, sin más que decirles, vamos directamente al FIFA a ver con qué nos encontramos. Porque acá tenemos las misiones que no completé, tengo que completarlas, soy un durito. Pero fíjense que tenemos en el pase que reclamar dos jugadores. Vamos a comenzar por Owen, el delantero centro, que van a poder obtener en la versión gratis. Así que fíjense qué van a hacer. ¿Qué le pasa al FIFA ahora? Se me tildó el juego. Mira, estoy tocando. No se abre el sobre. Qué mal. En fin, me dieron al jugador. Acá está, no podemos ver el sobre porque el FIFA se budió. No te la puedo creer, cada vez anda peor. Ahí está Michael Owen, que vamos a ver si lo podemos vender o usar, por qué no. Porque el que más me interesa ahora sí es Ferdinand. Por acá, 107 de GRL, que lo voy a tratar de mejorar. Y tenemos el jugador que más nos llamaría la atención a todos, ¿no? Ahí está el inglés, el defensa. Ya veremos qué sale en el próximo pase. Recuerden que de acá a 28 días sale. Bueno, 27 días. Bueno, no sé si 26 días, la verdad. Pero sale el nuevo pase con un nuevo icono 107. Ahí está Ferdinand, jugador que vale 54 millones. La verdad no sé en cuánto andará hoy en día. Con unas stats muy buenas, con 110 de ritmo, 70 de tiro. Bueno, no pasa nada con el tiro. 94 de pase, 93 de regate, 130 de defensa, 118 de físico. 5 de pierna buena, 4 de pierna mala. La energía no es la mejor, las fintas no nos importan. Fíjense, acá tenemos buen cabezazo, buen barrida. Buena entrada normal, percepción, fuerzas, alto, agresividad, alto en defensa. Y mide 1.89. Puede ser bastante bueno. Ferdinand lo deberíamos meter. Porque tengo un equipo. Sí, sí. Tengo un equipo por acá dando vueltas. Que estoy armándome, como ven, el equipo full del mundial. Básicamente, todas cartas del mundial es lo mejor que tengo. Y podríamos hacer un partidazo a ver cómo nos va con este equipo. Acá tenemos a Ferdinand que le voy a subir acá el refuerzo en 17. Y me queda 116 de ritmo, 143 de defensa, 118 de físico. Y está bastante chetado este jugador. Le subieron ahí el percepción, la entrada, el marcaje. Así que lo tengo que probar sí o sí en este full del mundial. Let's go. Últimamente... Ah, podría jugar el torneo, claro. A ver, vamos a ver. Ranking de fin de semana. Este torneo está lindo. Voy a jugar con cara a cara acá. Está complicado el cara a cara, ¿eh? Yo no prometo nada, pero veremos si realmente puedo ganarlo. A ver con quién nos encontramos el día de hoy. Bueno, Víctor. Déjame ganar, Víctor, por favor. Amigo, está buena la dinámica de abrir un sobre por cada video, ¿no? ¿Les gustó esa parte? Eso es bueno. Es que yo quiero abrir todos los sobres del tirón, pero está bueno abrir uno solo por video. Así, más o menos. Vamos repartiendo esa suerte. A pensar ahora sí, mi equipo. Un lindo equipo. Me faltaría un defensa por ahí del evento este. Y vamos a ver cómo nos va. Mientras no me hagan goles y me humillen, todo bien. Mientras no me tienen centros también, todo bien. Bueno. Ok. No, ¿qué hacen? Dásela a Ferdinand. Ferdinand con el pase. Me encanta. Aguantá. Me gusta. Da la vuelta por allá. Ahora sí que estamos jugando una locura. Pelota para Pulisic. Pulisic esperando por ahí. Bueno, ¿qué jugamos? Últimamente estoy jugando muy bien a los pases y me siento muy cómodo. No sé. Me siento muy cómodo conmigo mismo, básicamente. Porque estoy jugando una locura. Y acá lo vengo a demostrar. Y fíjense cómo voy. Y fíjense que le pego. Ay, te salvaste, brother. Pelota por ahí. Date vuelta. Pégale a colocar. Y ahora al palo. No te la puedo creer. Ok. Pelota por ahí. Me gusta. Pása Celeste. Date vuelta. Pegale. Bueno. ¿Estoy jugando bien? Sí. Estoy jugando muy bien. Créeme que tengo muchas ganas de hacer un perfect acá en el torneo de fin de semana. Que, por cierto, tienen que jugarlo sí o sí para conseguir todas las fichas posibles. Epa, epa, epa. Ferdinand. Ok. Casi la manquea un poquitito. No pasa nada. Pelota por ahí. Voy con un poco de lag. El FIFA últimamente está teniendo muchos problemas, ¿no? Siempre hay un problema cuando sale un evento nuevo o cuando meten alguna actualización. Es porque hay algún problema ahí. Veremos si me va bien de ahora en más. Pelota para este señor. Aguantala. Juga bien. Juga bien FIFA Droid. Pensa. Qué bien. Qué bien. Perfecto. Perfecto. Me encanta jugar los pases. Puedo estar así todo el partido si quiero. Pero no voy a querer estar así todo el partido porque se me va a caber el partido. Aunque. Aunque el referee cobro falta. Qué malo. Aunque fue mi falta. Falta para mí. ¡Ojo! Al palo de vuelta. Qué manera de ver. ¿Le tiro un centro? No, mentira. Toma. Toma. Bueno. Bájasela a alguien. No. Era bájasela a alguien. Vamos a ver en el segundo tiempo. Tengo ganas de desbloquear el estadio del Mundial para tenerlo activo por ahí. Porque la verdad me gusta mucho. Y ahora sí. Hacer algún golito más. Uy, 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 uy. Era falta. Era falta. Ferninan. Fuiste muy fuerte, bro. Lo que quito. Y lo que pasó acá. Y atención que se viene la seguridad. Tengo que asegurar el partido. No puedo trolear. No puedo trolear. Porque si no, después termino pagándola. Ahí está. El gol. El primer palo. 2 a 0. El primer partido ganado para nosotros del torneo. Uy, te dejé tirado me parece. Uy, 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 uy. Que jugamos. Uy, que jugamos. Uy, no. Era un golazo. Era un golazo. Pero Ferdinand. A ver dónde estás. A ver dónde estás. Este es Ferdinand con la amarilla. Va a cabecear. No llega. No pasa nada. Le pegamos. No pasa nada ahí. Y no puedo terminar esto. A ver, cámbiala. A ver, cámbiala. Tatantat. No hay nadie ahí, por favor. Qué bien. Qué cruce. Qué cruce, chicos. Impresionante. Quiero forzar un córner más. Para ver si realmente... Me la manqué. Quería ver si realmente Ferdinand conectaba de cabeza. Porque es lo que más importa a veces en un defensa. Tener a alguien ahí en referencia en los córner. Muy alto igual. Ha cortado un par de pelotas. No puedo decir que no. Pero bueno, habría que probarlo aún más en más partidos. Impresionante. Tenemos por acá algunos boletos. Es un jugador espectacular. Estas cartas del mundial creo que son todo hoy en día. De todas formas, me gustaría entrenarlo y hacerle una review dedicada a este jugador. Nosotros, lamentablemente, nos veremos en el próximo video. Espero les haya gustado. Le pueden dejar, como siempre les digo, un pedazo de like. Y ahora sí me voy porque ya quiero que sea el otro video para abrir esto sobre sí o sí. Ya.